Don Simón Durán acá en el carril número uno, estamos en la tercera ronda de la cabalidad nacional de Bicicross, el UAT, el de la marca. Muy bien, viene esa mofrenó un poquito, pero viene en la quinta posición, con toda Simón. La quinta no deja de pedalear, le da, se despedaló, pero volvió a tomar el ritmo. Continuamos con la manga, el número 3, 49, principiante de 6 años, Simón. Simón. No se queda, no se queda. Ya retomó su ritmo. Ahora el último operante, sigue pedaleando, va atrás la nena, la va a pasar, la cuarta, pedalea, 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 ¡muy bien! Don Simón, excelente.